Música Continuamos en TV Municipios En Girón, Santander se crean estrategias preventivas para evitar el expendio y el consumo de sustancias psicoactivas Con la campaña Entornos Escolares Más Seguros y en Paz Liderada por la Secretaría de Seguridad y Gestión del Riesgo junto a la Policía Nacional Se busca prevenir a los estudiantes sobre temáticas de drogadicción dentro y fuera del aula de clases Estamos replicando esa información a los alumnos, al cuerpo de docentes Para prevenir en las inmediaciones de los colegios la venta y consumo de sustancias alucinógenas Dentro de las actividades también se dio un incentivo y otras recomendaciones Entregándoles un detalle como estos, donde queremos darles el número de cuadrante Unas recomendaciones de seguridad y un mensaje de inicio de clases Donde ellos realmente tomen conciencia sobre su seguridad y la seguridad de sus compañeritos Los jóvenes expresaron su gratitud ante tal intervención No debemos usar drogas porque nos llevan hacia el mal camino Y la juventud de hoy en día necesita como de esa atención que nos dan haciendo charlas o intervenciones como esta Estos momentos con la Policía Nacional nos ayudan a reflexionar sobre aquello Para evitar el consumo, para evitar las drogas, para evitar las armas, para evitar todo lo que es la delincuencia Con las campañas de prevención vendrán los necesarios operativos de registro y control en los entornos escolares Para así disminuir poco a poco la inseguridad entre la comunidad estudiantil Porque recuerde, es mejor prevenir que lamentar